Señoras y señores, tenías que ser tú, Tigres, con el alma de Tigres, con el corazón de Tigres, con los tamaños de Tigres. Esto es Tigres, carajo. Aprendan el sentimiento más grande de todo México. Y que les quede bien clara una cosa. Ahora, el día más importante en toda la historia del fútbol mexicano le pertenece a Tigres, a Tigres y a toda su gente. Sí, señor. Hoy, día más importante en la historia de todo el fútbol mexicano es de Tigres y es de su gente. El rey de Nuevo León, el rey de México y ahora el rey de todo el continente. ¡Qué hermoso día! ¡Sí, señor! El sentimiento más grande de todo México. ¡Arráncate, compadre! ¡Básamelo! Yo sé bien que estoy afuera el día que yo me muero. ¡De qué tendrás que llorar, 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 llorar! ¡Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste! Y así tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Mis palabras de ley No tengo trono ni reina Nadie que me comprenda Que sigo siendo bebé Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una ríjera Que no hay que llegar primero Pero hay que saber y llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Mis palabras de ley No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey Sí señor Abrazo completo Yo 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 Gracias.